Música Hola buenos días John Jairo, te saluda Jimmy González de Valledupar Estamos aquí en la Plaza Alfonso López, sitio emblemático de nuestra cultura vallenata Mi pregunta es la siguiente Tú nos cuentas que eras de una familia de estrato medio alto Y que tenías unas condiciones económicas muy buenas Y una formación con unos principios en la familia muy buenos ¿Por qué entras al mundo de la delincuencia cuando tenías estos factores Y no había descomposición, ni económica, ni familiar? ¿Qué crees tú que falló? ¿Y cómo vas a resarcir todo el daño que le hiciste a la sociedad? ¿Y cómo quieres encaminar a los jóvenes para que no entren en este mundo en el que tú estuviste? Hola Jimmy González en Valledupar Amigo, paso a contestarte tu pregunta Sí, es muy buena tu apreciación que yo siendo de un hogar funcional de padre y madre Cajados por lo católico, clase media alta No había necesidad de entrar a delinquir Sino que para mí la figura de Pablo Emilio Escobar Gaviria Era una cosa de locos, un nubilador, una cosa cegadora Y me pegué allí Pero yo siempre estuve buscando las armas Primero estuve en la Marina, que es donde viene mi apodo de Popeye Y después estuve en la Escuela Oficial de la Policía Nacional Porque a un joven no se le puede decir de que no llegue a las armas De que no combata, de que no mueva la adrenalina Pero en mis charlas que he dado delinquir no vale la pena Siempre le he dicho, bueno, le gustan las armas, le gusta la acción Ahí está la Marina, está la Infantería Marina Está la Aviación, está la Policía Nacional y está el Ejército Pues realmente una cosa rarísima El destino me llevó hacia Pablo Escobar Gaviria Y allí pues tomé las armas en contra del Estado En contra de la sociedad En contra de mis amigos, de todos Fui contra todos con las armas En un craso error, que pagué con 23 años, 3 meses de cárcel Y tú me dices que cómo voy a rezar sin la sociedad Pues ya pagué 23 años, 3 meses de cárcel He cooperado con todos los delitos grandes, graves de la Fiscalía Porque la sociedad tiene que conocer todos esos delitos de lesa humanidad Son delitos gravísimos Y he cooperado con esto sin pedir un solo día de rebaja de cárcel Por eso hice todo mi tiempo de prisión A los jóvenes A los jóvenes hay que llegar con educación El Estado tiene que colocar los recursos Porque a los jóvenes no se puede llegar con carreta Hay que llegar con recursos Hay que mostrarles otros caminos Yo puedo dar unas charlas importantes Inclusive en Valledupar Los jóvenes hay que llevarlos a las cárceles Para que miren cómo se vive en la cárcel El Estado presta a las cárceles Porque hay un programa del Ministerio de Justicia muy bueno Que se llama Aquí no vale la pena Se habla con los jóvenes Y después se llevan adentro de la cárcel Esto tiene una ABC Porque esto es con psicólogos y todo Porque esto tiene una terapia de choque Entonces hay que manejarlo muy bien Un abrazo Jimmy Y Dios te bendiga ¡Suscríbete! 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 Hola Andrés Dominguez Respetuoso saludo Vas a contestarte tu pregunta Sí Manso como una paloma Astuto como una serpiente Esa frase yo la saqué La saqué del Sagrado Libro De la Biblia ¿Cómo se aplica? Eso sirve para todo Cuando uno está en la mafia Y va a enfrentar a un enemigo Cuando uno lo está increpando Uno dice Ah sí señor No señor Sí, sí Bueno, sí señor Pues usted tiene la razón Pero por dentro Usted está con la mente a millón Y este tipo está abusando de mí Me está irrespetando La persona que siempre estalla por todo Y que te mato Y que no sé qué Ese no es un tipo peligroso El tipo peligroso Es el que te mira a los ojos Sí señor No señor Prudente Es dueño de lo que habla Porque la gente siempre habla Y después piensa No, primero uno piensa Y después habla Ahí tiene que ser uno manso Astuto como una serpiente Para saber dónde se va a atacar Y cómo se va a atacar Que la otra persona crea Que uno es un estúpido Que la otra persona crea Que uno es un bobo Y que lo Por debajé Que lo subvalore Ahí es cuando uno puede salir adelante Y terminar con esta persona En la mafia es matando En la vida cotidiana es diferente Que la persona cree que uno es bobo Que es un estúpido Y ahí es donde uno puede ir Por encima de esta persona En el plano profesional En el plano deportivo En el plano de los negocios De todo Por eso Manso como una paloma Astuto como una serpiente No mostrarle las emociones Al otro Las emociones no se le muestran Sino a su mujer no más De resto A nadie más Tener control De uno mismo De sus emociones De todo Es una persona inteligente No es saltarse Ni ponerse triste Por cualquier bobo Sino mantener una personalidad Nivel medio Referente a lo otro Que me dices Nada te espante Nada te esturbe Todo pasa Esa es una frase De una santa mexicana Lo leí también En un librito Religioso Es muy clara Cuando yo llego A la cárcel de Valledupar 44 grados de temperatura La cárcel más brava Que yo he visto en mi vida Ahí suda uno Chupándose un helado Es una cosa De locos Entonces Yo vi Algo que escribió Un preso Y dijo Bienvenido al infierno Yo saqué un lapicito Que logré pasar ahí Del control de los guardias Que es prohibir un lápiz Allá por la punta Y escribí Nada te espante Nada te turbe Todo pasa ¿Por qué? Todo en la vida pasa Todo es irreal Yo me acuerdo Cuando llegué a prisión Hace 24 años Casi 25 años Y mire En este momento Estoy hablando contigo Lo mismo Lo que tú y yo Estamos haciendo acá ¿Cuánto hace Que tú me hiciste la pregunta? Hoy te la estoy respondiendo Esto es un sueño Esto no existe El tiempo pasa volando Yo me acuerdo Cuando era niño A hoy tengo 53 años Que sube un momentico así La vida no es nada Se va en un momento Como el agua Entre los dedos O sea Nada te espante Nada te turbe Todo pasa Cuando uno tiene Un problema muy delicado Uno dice No me mato No que tal cosa Que mato Que busca la salida Difícil Si no Tranquilo Todo pasa Arriba hay un Dios Y las cosas siempre pasan Por ciertas cosas Hay noticias malas Que son buenas A uno le puede pasar Una cosa mala Allí que se estrelló En el carro Y se dice Uy chica Yo soy muy de malas Me estrellé en mi carro Dios mío ¿Por qué? Y se sacaron A pelear con Dios Resulta que Dios Le mandó a querer chocar En el carrito Porque más adelante Te ibas a matar En otro accidente O muchas veces Cuando una niña bonita A uno no le pone cuidado Y uno dice No mira No oye No le siente mal Y se va a llorar Y de todo Resulta que esa niña bonita Tenía sida Dios te ha enviado Para que ella te rechace Para que no te contagies De sida Entonces ¿Cuál es la cosa? Nada te espante Nada te turbe Todo pasa Hay que estar muy tranquilos Dios no dio una habilidad Para resolver los problemas A Dios hay que pedirle Pero a Dios rogando Y con el mazo dándole Hola ¿Qué tal? Soy súper emocionada Por participar en este video Yo soy Monse Lira Me pueden encontrar en Youtube Como Monse Lira Por si me quieren visitar Mi pregunta es la siguiente De todas las vivencias Por las que usted ha pasado ¿Hay alguna en específico Que usted considere Que resalte En su vida Y qué aprendizaje le ha dejado? Y bueno Esa fue mi pregunta Muchas muchas gracias Por esta oportunidad Hasta la próxima Bye Hola señorita Monse Una mente que podía ser Un gran empresario Un hombre que podía manejar cualquier cosa Hoy en día sería un genio En las redes sociales Así como eres tú ¿Qué enseñanza me dejó? Que Pablo Escobar Prefirió el crimen A utilizar toda esa inteligencia Que tenía Y todo ese liderazgo Hacia algo constructivo Para la sociedad Y su familia Otra cosita Monse Que me impactó muchísimo En todo lo que viví Fue la cárcel En la cárcel me di cuenta Que yo era fuerte Logré sobrevivir A 23 años 3 meses de cárcel En el año 1999 Al 2001 Hubo una guerra En la cárcel nacional Modelo acá en Colombia Esta cárcel tenía 6.100 presos De los cuales había 1.500 en armas Yo quedé en la mitad De la guerra Allí me di cuenta Que la cárcel Es un espejo De la sociedad Lo que ocurre afuera Ocurre adentro En la calle Había una guerra Entre paramilitares Y guerrillas Dos grupos En contienda Los paramilitares Son de ultraderecha Y la guerrilla Es de izquierda Esta guerra Entró a la cárcel Yo quedé en la mitad ¿Qué enseñanza me dejó? La guerra no deja nada Allí murieron 300 presos Y fueron desaparecidos Fue un infierno total Ríos de sangre Cabezas por todas partes Manos de todo Pero bueno Allí me hice fuerte En prisión ¿Cuál es la enseñanza De la cárcel? Que hay que llevar Una vida limpia Que la felicidad No está en un Mercedes Benz En una mansión En una mujer bonita En un caballo De paso fino En un avión En un Ferrari La felicidad está En las cosas pequeñas De la vida Una de las enseñanzas Que me dejó en la prisión ¿Cuál es? El switch El toma de la luz Que uno prende y apaga On y off En prisión A uno le apagan la luz A las 6 de la tarde Y la prenden A las 6 de la mañana Acá En mi apartamento O en mi finca Donde yo me muevo Soy feliz prendiendo Y apagando la luz Es un privilegio Poder prender la luz Soy feliz con mi nevera Lo más importante Que tengo ahora Es mi nevera Porque así uno está En cárceles De clima frío Uno quiere tomar La lechita fría Juguitos fríos Tener una Como es de rico Coger una piña Y pelarla Y partirla en rodajas Y ponerla a helar Eso es delicioso La enseñanza clave ¿Cuál es? La felicidad Está en las cosas Pequeñas de la vida Una tarde soleada Una tarde lluviosa Mirar la luna Mirar las estrellas Caminar por un parque Ir a un centro comercial A un parque Comerse un helado Eso no tiene precio Ahí está la felicidad Monse Muchas gracias Monse Dios te bendiga Que felicidad Por tu buena energía Es un espectáculo Muchas gracias Por estar en mi canal ¡Gracias! 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 Hola Monserrat Peña y Mante Salud y muy respetuoso Paso a contestarte tu pregunta ¿Realmente cuando me di cuenta yo Que estaba haciendo mal en mi vida? Colombia es un país Que se vive la cultura de la violencia Veníamos de esa gran guerra Del cartel de Medellín Colombia es un país Desde el año 50 en guerra Yo estoy en prisión Y en el año 2002 Las cárceles retoman el control De los penales Con unos dineros que dio Los norteamericanos del plan Colombia Y ya la cárcel lo interviene Uno no con garrote y gases Sino con psicólogos Sociólogos Deportólogos Y con educación Ya vienen Y dicen A los muy buenos días Señor interno Vamos a empezar a trabajar Con la parte psicológica Entonces comen todos mis antivalores Y me los machacan Y me los convierten en valores El primer valor es la vida Entonces ya uno empieza A ver la televisión Y ve que colocan una bomba Entonces ya uno no se hace A favor del victimario Sino a favor de la víctima Y uno ya siente dolor Ya siente pena Por haber sido un asesino Entonces empiezo a recapacitar Pero realmente en prisión También muy duro Porque estuve en una guerra Entre el año 1999 y 2001 En la cárcel nacional Módulo de Bogotá Y la cárcel es un reflejo De la sociedad Lo que ocurre afuera Pues ocurre adentro Había una guerra Entre paramilitares Que son de ultraderecha Y guerrilleros izquierdistas Y esa guerra Fue dentro de la cárcel Allí hubo 300 muertos Y 100 desaparecidos Fue una orgía de sangre Cuerpos despedazados Manos, cabezas Por todas partes Una locura Pues realmente Estaba habituada La guerra Estaba hecho para la guerra Cuando ya recapacito Con el tratamiento penitenciario Y veo la oportunidad De salir a la sociedad Hago unos cursos Y me hacen unas pruebas clínicas Psicológicas Y nunca llegué a donde el psiquiatra Porque no he encontrado Rasgos de psicopatía En mi personalidad Pues ya reingreso a la sociedad Pues no es fácil Pero realmente Yo esperaba que iba a ser más fuerte He recibido mucho cariño De las personas humildes De las personas Que recogen la basura En los carros de la basura Paran a saludarme De las personas Que limpian los vidrios En los semáforos De los que venden dulces De las personas Que vigilan en los edificios De los cocineros De los restaurantes De las personas humildes He recibido mucho cariño He recibido muchísimo cariño En este canal Personas como tú Porque ya la sociedad No solamente es Donde uno vive De su país Sino que es el mundo He recibido increíbles Muestras de cariño Y de respaldo Esto me ha sensibilizado Y le muestra a uno Que ser un asesino Es algo malo Pero realmente ¿Qué espero yo Monserrat? Sacar adelante Mi película Hollywood O en México En México La tengo más adelantada Pero para mí También sería un honor Hacerla en México Porque en México Son 100 millones de habitantes Y tengo mucho apoyo En México Y en los países De habla hispana Realmente estoy trabajando También en mi serie De televisión Tengo varios Varios productos Con mi personaje No estoy trabajando legalmente Todo es muy lento Porque lo legal Es muy lento Pero es muy seguro Y es muy satisfactorio Y hay que trabajar muy duro Pero realmente Llega uno A muy buen puerto Un abrazo Y usted bendiga Muchas gracias Hola señor Bopil Aquí con Max Directamente de Holanda Aquí tengo mis preguntas Hola más Amigo Cordial saludo Desde Medellín, Colombia Vas a contestarte Tu primera pregunta Pero realmente El craso error De Pablo Emilio Escobar Su más grave error Fue haber entrado A la política Porque la política Es la mafia más poderosa Que hay En estos países pobres Y un hombre Como Pablo Escobar Que estaba regalando Casas 600, 700 casas Haciendo canchas de fútbol Regalando mercados Sin dinero A mano llena Era muy peligroso Para la política Para los dueños Del país Que son los políticos Por eso Ellos van contra él Si estaría vivo hoy en día Si no se hubiera metido En la política Yo creo que estaría muerto ¿Por qué? Porque Pablo Escobar Era un guerrero Y el guerrero vive de la guerra Y Pablo Escobar Gaviria Pues había iniciado Guerras muy grandes Contra el gran cartel de Cali Que era un narcotráfico Muy poderoso Que se aliaron con el Estado Para combatirnos Y de ahí vinieron los Pepes Pablo Escobar Estaba peleando Contra los norteamericanos Usted sabe que los norteamericanos Es cosa muy delicada Estaba peleando Contra los paramilitares Tenía muchas guerras abiertas Había peleado Contra la propia mafia Tioqueña Y la mafia colombiana Él había De mano nuestra Nosotros habíamos matado Muchos narcotraficantes Y eran narcotraficantes Poderosos Que tenían socios Amigos Y familia Y estas guerras Irían alcanzando A Pablo Escobar Hoy en día Como está la policía nacional El ejército de Colombia Que es uno de los Ejercitos más poderosos Del mundo En el sentido De la táctica De guerra de guerrillas Y en la parte urbana Con las comunicaciones Que hay Que Pablo Escobar No hubiera sobrevivido A la tecnología Porque él no creía A la tecnología Yo por eso Me fui del lado De él Porque él siguió Hablando por unos teléfonos Grandes Que emitía una señal De UHF Para la época No había teléfonos celulares Por eso pues Pablo Escobar No estaría vivo En el día de hoy Si un caso de ruedas Se metió en la política Pero tenía demasiadas guerras Y un guerrero Vive de la guerra Y se cumple la máxima De Pablo Escobar Cambio mi vida Juego mi vida Al fin y al cabo La tengo perdida Él sabía que su vida Estaba perdida Más Paso a contestarte Tu segunda pregunta Asesinatos así De figuras Rutilantes Públicas No hay más Todo fue esclarecido Por la justicia Nosotros esclarecimos esto Ante la justicia Porque yo llevo declarando Ya casi 25 años 23 años Que estuve preso Y desde que salí en libertad Hemos esclarecido Todos estos hechos Porque esos son Magnicidios O sea que son Homicidios muy grandes Que afectaron La sociedad colombiana Entonces Estos grandes asesinatos No hay ninguno oculto Porque son demasiado Expuestos a los medios De comunicación Y ya Demasiada policía Hay asesinatos De narcotraficantes Muy poderosos De la ciudad de Medellín Que no conoce El pueblo colombiano Que fueron ejecutados En las calles Por Pablo Escobar Y nosotros Estos narcotraficantes La familia los enterró Y se quedó callado Pero narcotraficantes Muy grandes Te hablo de uno Pablo Correa Juan N Otro narcotraficante Son demasiado poderosos Farmacia Son personas que Se desaparecieron De un momento a otro De Medellín Y nadie se dio cuenta Un abrazo más Hola señor Raúl González De México Muy interesante su pregunta Si Varios de mis compañeros Me salvaron la vida Muchas veces Pero el que Más me salvó la vida A mí Fue Pablo Emilio Escobar Gaviria Recuerdo En una ocasión Que yo estuve En la ciudad de Cartagena Matando a una señora Esperanza Haas La ejecutamos En un casino Adentro del corralito De piedra Que eso no lo hace Cualquier bandido Había unos bandidos De Cartagena Bregándola a ejecutar Y no eran capaces Yo llegué con el choco La negra Vilma Y ejecutamos Esta señora Esa misma noche Saliendo allí En el enfrentamiento Con las autoridades Yo fui herido Pablo Escobar Gaviria Fue herido En este brazo Se me llevó la arteria Yo corrí A por unos potreros En el enfrentamiento Con la policía Logré evadirme Me desmayé Porque era la arteria Al desmayarme Crucé el brazo Y caí sobre el brazo Y se un torquimiquete Natural Cuando ya salió El sol inclemente Canicular Me tocó entregarme Porque me desperté Me estaba desangrando Me capturó la policía Me llevaron al hospital Y Pablo Escobar me envió Todo su dinero Un helicóptero Y un avión Y me rescató Pinina John Jairo Arias Tascón También en un avaleo Con la policía nacional En el barrio La América Acá de Medellín Él disparó Primero Y la bala Que venía Para 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 mí Le pegó A otro compañero Porque Pinina Disparó primero Y ahí me salgó La vida También el negro Pavón Que era un hombre Muy importante Del cartel de Medellín Fue uno de los hombres Más poderosos De Pablo Escobar Empezó con Pablo Escobar Desde los años de 30 Robando lápidas Automóviles Atracando bancos Y haciendo sicariato El negro Pavón Era mi gran amigo Jorge Pavón El hombre Muy muy Un bandido Muy fuerte Un día Ibamos a salir A matar Una persona En una discoteca La discoteca Acuarios El negro Pavón Me dijo a mí Que manejara El automóvil Un Renault 18 litros Porque un Un chofer En la mafia Muy importante Yo era muy rápido Con la cabrilla Y sabía Devolverme En plena En plena marcha Lo sabía hacer muy bien De ese momento Vamos saliendo Tres carros Para atacar Un narcotraficante En el estadero Acuarios A un señor Ospina Baralla Vamos para allá Y el negro Pavón Para y me dice Pompe Cambio usted más bien Usted coge el fusil Y débalo a usted Que le tengo más confianza Con el fusil Yo llego Cambio con mi amigo Un muchacho Del cartel de Medellín Osquita Vamos a enfrentar Al narcotraficante El narcotraficante Reacciona saliendo De la discoteca Y a Osquita Un balazo Le pega en el pecho Y lo mata Ese día Me salva a mí la vida El negro Pavón Muchas gracias Por tu pregunta Hola Soy Omar Dalí Estoy aquí En el viejo San Juan Puerto Rico Mi pregunta Es la siguiente Después de tantos Crímenes Y tanta sangre derramada Junto a Pablo Emilio Escobar Gaviria Si Pablo Escobar Estuviese Vivo En vida Hoy en día Popeye Volvería a ser Popeye Salud y abrazos De Puerto Rico Hola Omar Dalí Fuerte abrazo Desde Medellín, Colombia Para ti En la bella isla del encanto Pues realmente Es una pregunta bien interesante Yo la tengo 50-50 Y más en este momento Que el CETE Y la Fiscalía General De la Nación de Colombia Me están persiguiendo Ilegalmente Me están constriñendo Que es ilegal Me están leyendo Yendo a mi teléfono Ilegalmente Pues Si me apareciera Pablo Escobar Y la tengo 50-50 Pero realmente La huella que dejó Pablo Escobar En mí es muy grande Yo dejaría todo Y saldría corriendo para allá Entonces El otro 50% ¿Qué es? La vida que estoy construyendo El cariño de todos ustedes Las redes sociales Y ya han dado Entre la sociedad He ido a los centros comerciales He estado en un conciertico Estaba aquí Allá Una cosita allá Han dado entre la sociedad Y realmente Pues disparar contra la sociedad Eso ya no tiene No tiene razón de ser Es una locura Y cuando si uno se fila A un hombre como Pablo Escobar Y él toma una decisión Hay que cumplir la orden Porque ya uno Ya uno está filado totalmente Y uno es un hombre de causa Pero realmente Por eso no lo haría Hola Gaby Origen Respetuoso saludo Referente a tu pregunta ¿Qué pasó con las propiedades De Pablo Escobar Gaviria? Te comento lo siguiente Pablo Emilio Escobar Gaviria Era un hombre que tenía Exageradamente propiedades En Medellín Edificios Su mayor riqueza Estaba en Enlotes Entre la milla de oro Que era entre El municipio de Envigao Y el barrio Del poblado En Medellín Pablo Escobar Era un hombre Exageradamente rico Tenía su hacienda En Nápoles Que era hermosísima Tenía fincas Por todas partes De Antioquia Pero su mayor tesoro Era las obras de arte Era un hombre Que sabía invertir En obras de arte Sobre todo Su señora esposa La doña Tata Realmente Pues Pablo Escobar No se privaba mucho En las cosas materiales Y tenía mucho dinero En efectivo Pues realmente En Colombia En el año 1997-98 Se implantó La extinción de dominio A dinero del narcotráfico Muchas propiedades De estas Se quedó con ellas El Estado La familia quedó Con otras propiedades Unas Las lograron vender Otras se las quitó El Estado Otras se las robaron Los testaberros Los testaberros Las personas Que uno les coloca Las propiedades A nombre de ellos Se las robaron Fue una locura Pues realmente Las obras de arte Las tiene la familia De Pablo Escobar Su señora esposa Su hijo Y su hija Creo que esto Están viviendo Lo que me dicen Que si la familia De Pablo Escobar Lo traicionó A Pablo Escobar No lo traicionó Su familia Hay peregras entre ellos Muy normal No se quieren El hijo del patrón Sebastián Marroquín O Juan Pablo Escobar Pues ha estado hablando De esto Yo respeto Lo que diga Juan Pablo Porque yo tenía Un rifirraje Con él En los medios De comunicación Yo ya hablé Con él Yo busqué Hablar con él Yo respeto Lo que él diga Pero mi opinión Es que La familia No lo traicionó Pablo Emilio Escobar Gaviria Era perseguido Por 15 mil hombres Estaba la DEA La CIA Estaba la policía Colombiana El ejército La infantería Marina Hasta la Procuraduría De la República De Colombia Se estaba prestando Para esto Estaban los pepes Estaba la mafia El cartel de Cali Estaban los paramilitares Era una locura Lo que había Sobre nosotros Y Pablo Emilio Escobar Gaviria Coge un teléfono Que para la época No había teléfonos Celulares Y unos teléfonos Grandes Que emitía una señal QHF Yo había hecho Un curso en Miami Y sabía lo delicado Que es esto Coge un teléfono Hace una llamada De 22 minutos Grazo error Grave error Estaba hablando Con su hijo Juan Pablo Y en esos 22 minutos Le llegó la policía Nacional El saltó al techo De la casa Porque por ahí Tenía la salida Y lo ejecutaron Muchas gracias Hola amigo Matías Pecio Muchas gracias por tu pregunta Paso a contestártelas Amigo Pero realmente Si los problemas graves Para Pablo Escobar No empiezan Cuando le expulsa Luis Carlos Galán De su partido político O cuando él intenta No Cuando ingresa a la cámara A la cámara de representantes De Colombia Como suplente Y empieza a escalar en la política Cuando los políticos Lo huelen Lo rechazan Los problemas graves Empiezan para Pablo Escobar Desde el mismo momento Que ingresa a la política Pero si Pablo Escobar Gaby ya se hubiera retirado En su derrota Pero Pablo Escobar No se vaya a perder ¿Dónde empiezan los problemas Para Pablo Escobar Cuando mata al ministro Rodrigo Lara Bonilla El ministro de justicia Lo mata en abril de 1984 ¿Por qué? Porque ya la política Ve que Pablo Escobar Puede matar Porque fue el primer Magnicilio En la República de Colombia El primer gran muerto Fuera de las calles De narcotraficantes O problemas de droga Pero ya tocando Un político Ya si Pablo Escobar Mostró los dientes Y iba directamente Por la clase política Y eso Fortalece toda la lucha Contra la mafia Ese fue el principio Del fin De Pablo Emilio Escobar Gaby Mucho más grave Al haberse Enrolado En la política Porque ¿Quién era El ministro Rodrigo Lara Bonilla? Rodrigo Lara Bonilla Era mano derecha De Luis Carlos Galán Era un miembro Importantísimo Del partido De Luis Carlos Galán El nuevo liberalismo Y El presidente De la república De la época Belisario Betancur Cuartas Que recibió Cinco millones De horas De Pablo Escobar Para su campaña Pues va Contra Pablo Escobar A nombrar De la relación Gustavo Gabriel Era un hombre Muy metódico Para los gastos Pablo Escobar Era muy amplio Pues sin embargo Yo tenía Gran respeto Con él Y teníamos confianza Y a veces Le tomaba el pelo Pero muy bien Las cosas Con Gustavo Gabriel Un abrazo De esta bendiga De esta bendiga Me preguntan Hablar de esto Muchos seguidores Y seguidoras Me dicen Que por qué Se habla mucho Del tráfico De cocaínas En los Estados Unidos Y no de Europa Paso a explicar Para la época Pablo Emilio Escobar Gaviria Desde los años 79 78 79 80 Enviaba la cocaína A los Estados Unidos En maletas de doble fondo Y ni que era La aduana Sabía que era esto Y pasaba tranquilamente Pablo Escobar Volaba a los Estados Unidos Y él mismo vendía la cocaína Un kilo de cocaína Valía 50 mil dólares Pablo Escobar Gaviria Se movía en los Estados Unidos Entre San Diego California Los Ángeles Y Miami Nunca Pablo Escobar Gaviria Tuvo el control De Nueva York Porque en Nueva York Lo controlaban Los caleños El cartel de Cali Manejaban la cocaína En Nueva York Pablo Escobar Gaviria Pues para la época Apenas estaba conociendo La cocaína en el mundo No había llegado a Europa Ya después de muerto Pablo Escobar Gaviria En el año 1993 El 2 de diciembre Colombia se convierte En una gran plataforma De la cocaína Porque los grupos paramilitares Toman el control Del territorio colombiano En complicidad Con ciertos miembros De la policía En complicidad Con el ejército colombiano Y siembran a Colombia De matas de coca Que antes no estaba sembrado Al morir Pablo Escobar Y ya empiezan a exportar La cocaína hacia Europa Un gran mercado Hoy en día La cocaína está llegando A Australia Está llegando a China Está llegando a Japón Está llegando A casi todo el mundo Está llegando A los Emiratos Árabes Inclusive la cocaína Está llegando Donde da pena De muerte Está La cocaína Invadió el mundo Se me pregunta Se me pregunta Por parte de uno De mis seguidores Que si para mí Era más importante La necesidad de dinero O pertenecer Al cartel de Medellín Pasa a contestarles Yo era un joven De clase media alta Claro que el dinero A un joven Lo obnubila ¿Qué joven No quiere tener Un Ferrari Una mansión con piscina Un avión Mujeres hermosas Dinero en los bolsillos Ir a una discoteca Y destapar Bondeas de champaña Y gastar A manos llenas Pero la verdad Que yo soy un guerrero Y para mí Era más grande La necesidad De pertenecer Al cartel de Medellín Por estar al lado De Pablo Escobar Era muy importante Porque yo tenía Un sentido de pertenencia A la organización Y el dinero Llegaba Después Pero Pablo Escobar Miraba mucho eso Cuando él veía A un hombre Que para él Era más importante El dinero Que el cartel de Medellín Y él Este hombre Lo iba sacando Y cuando cometió Un error Lo mataba Yo era una persona Pues realmente Obnubilada Cegado Por la figura De Pablo Escobar ¿Por qué? Porque Pablo Escobar Ya Primero fue mi patrón Después fue mi amigo Fue un padre Para nosotros Era un hombre Que nunca Lo gritaba a uno Un hombre Que nunca le hablaba Por indirectas Nunca le hablaba A uno con sarcasmos Nunca le alzaba Los hombros Nunca le daba La espalda Si uno le hablaba Siempre le contestaba Porque hay personas Que a uno les habla Y no le contestan Por desprezo a uno Pablo Escobar Siempre nos respetó Era un hombre Exageradamente Humilde Un hombre Que siempre nos pagó Todos nuestros asesinatos Nuestros secuestros Nuestras bombas terroristas Nos las pagó Correctamente Eso es un líder Hola amigo Samuel Octavio Portillo Ordóñez Cordial saludo Desde Medellín Colombia Y fuerte abrazo Para el gran pueblo Guatemalteco Paso a contestarte Tu pregunta Que si Pablo Escobar Gavilla Tenía nesos Con Guatemala Para la época No Para la época Guatemala No era un país Que fuera necesario Para el tráfico De drogas Ya que Pablo Escobar Gavilla Traficaba directamente Con aviones Desde Medellín Colombia O desde la punta De la guajira Acá Es un municipio Costero Un departamento Costero Directamente los aviones Hacia Estados Unidos De Norteamérica O a México El principal puerto De ingreso de drogas A los Estados Unidos Siempre ha sido México Vía marítima O vía aérea Antes de que hubieran Tantos controles aéreos Inclusive a los Estados Unidos Traban los aviones De Pablo Escobar Habían pistas Dentro de los Estados Unidos O muchas veces Se enviaban aviones Y la droga Se bombardeaba Se tiraban Con pequeños paracaídas Y caían en lados De los Estados Unidos Y allí la cocaína Era recogida Estados Unidos Es muy grande Y se podía entrar Hoy en día Es muy difícil Entrar con un avión Guatemala no Pero realmente Guatemala Para esa época Era muy pobre Guatemala estaba en guerra Guatemala No había forma De llegar allí Para nada Y no había forma Como de De guardar aviones O alguna cosa Del narcotráfico O no Con Guatemala Pablo Emilio Escobar Gaviria no tuvo Ningún denso Hola a todos Mi nombre es Leiber Vivo en Southampton Inglaterra Y la pregunta Que quisiera Serle a Popeye Es ¿Cómo La mafia Gestionó La llegada De Juan Pablo II A Colombia En la buena Popeye Hola amigo Leiber En Southampton Inglaterra Muchas gracias Por estar acá En el canal Muchas gracias Por tu juventud Vas a contestarte Tu pregunta Realmente El Papa Juan Pablo II Vino a Colombia En el año 1986 Después de la catástrofe De Armero Fue un río Que se represó Y se vino Sobre un pueblo Llamado Armero Allí hubo 25 mil muertes Fue un río De lodo Hubo 25 mil muertes Los niños Caminaban por la carretera Solitos Venían extranjeros Porque bienestar familiar En Colombia Para esa época No se encargaba De los niños Como debe ser Los extranjeros Adoptaban los niños Y salían con ellos Del país Realmente Pues no hubo Ninguna participación Del cartel de Medellín Ni el cartel de Cali Ni la mafia Para traer a Juan Pablo II Porque Juan Pablo II Vino de corazón Por este grandísimo hecho Para ese momento En el mundo Fue una cosa De locos A pesar de que En esa época Pues no había Tanta exposición mediática El Santo Papa Juan Pablo II Vino a Colombia A moto propio Fue allí a Armero Hicieron una gran cruz Y él hizo una misa ahí Pero no hubo Dinero sucio De por medio Te voy a hablar Del año 1995 Que el cartel de Cali Hablamos del año 95 96 Que el cartel de Cali Quería traer al Papa Juan Pablo II Empezaron a engañar La Santa Sede Estaban gastando 10 millones de dólares Con un venezolano De apellido Armenta Este venezolano Empezó a engañar Un obispo En la Santa Sede Para traerlo a Colombia No diciendo Que era la mafia Sino que eran unos empresarios ¿Por qué? Porque al venir El Papa a Colombia El cartel de Cali Tenía el control Del 80% Del Senado De la República Y del Casi del 90% De la Cámara De Representantes De Colombia Al venir el Papa Al venir el Papa A Colombia Le podían dar Una rebaja De los presos Del 50% Porque cada que el Papa Va a un país En las negociaciones La Santa Sede La Santa Sede Siempre pide Que se le haga Una rebaja A los presos Entonces el cartel De Cali Para la época Como no había Reimplantado Las tradiciones En Colombia Que nosotros La tomamos En el 91 Las tradiciones Las reimplantan En el 97 El cartel De Cali Querían Salirse De las cárceles Ligero Porque estaban presos Casi todos ellos Y esa era una rebaja Del 30 Del 50% Era muy buena Y había que darla Para todos los presos Para que no dijera Que era solo Para la mafia Muchas gracias amigo Un abrazo Y a usted bendiga Hola Andrés Si Un hombre se ejecuta Donde duerme Y donde se divierte Son dos partes Que el hombre Nunca Va a evitar Tu sabes Que cuando un hombre Va a dormir De ahí tiene que salir Por A o por B Se le hace la inteligencia A la entrada Y a la salida Se ejecuta Esto es clave Después de que Uno esté siguiendo Una persona Y sepa Donde duerme Sabe que en la mañana Tiene que salir Así haya llegado Borracho O lo que sea Sale En el día que sale Sale Entonces la vigilancia No es tan larga Porque buscarlo En las calles Es muy difícil Donde se divierte Porque Cuando una persona Se está divirtiendo Siempre va a tomar licor O va a usar drogas O marihuana O pepa Lo que sea Y se va a desinhibir Y va a desmontar Su seguridad Y se va a exponer Totalmente Y una persona Donde se divierte Siempre donde Tiene Ese punto De llegada Ahí Siempre va a tener Continuidad Para ir allí Una persona Que trabaja Todos los días En una oficina No puede tener enemigos Porque siempre Tiene que ir ahí Tiene rutina El que tenga rutina Está muerto Un mafioso Un mafioso Se mueve mucho Está en una casa Hoy Mañana en una finca En un apartamento En una oficina Atiende En un lugar Donde nunca ha ido En un centro comercial Atiende En una tienda En un negocio Siempre se está moviendo Un mafioso Porque el que tenga rutina Está muerto El que tenga que ir Todos los días A su oficina A las 8 de la mañana Y salir en la tarde Está totalmente muerto No puede tener enemigos Tiene que llevar Una vida limpia Un abrazo Y Dios te bendiga Hola amigo Andrés O Carlos Graci Como aparece en tu correo Muchas gracias por leerme Si el libro está escrito En tercera persona Para que mis diálogos Cuando ya son en primera persona Se resalten más Pero realmente pues El libro lo dice con el corazón Mira Paso a contestarte Tus preguntas amigo Si una mujer herida Es lo más peligroso que hay Porque una mujer Que actúa como dama Y piensa como hombre Es peligrosísima Y una mujer Tiene toda su capacidad De defenderse Y una mujer ofendida No piensa en las consecuencias Va para adelante En cambio un hombre ofendido Piensa en las consecuencias Una mujer ofendida Va hacia adelante Y no se detiene Hasta lograr su objetivo Y una mujer Con el odio en su corazón Porque la mujer está hecha Para amar Pero tú sabes Que existe el día y la noche La azúcar y la sal Y la mujer Está hecha para amar Pero cuando dice A odiar Es única Por eso lo de Buente Chavarriaga Gil Que se fue contra Pablo Emilio Escobar Gaviria Y me iba a arrastrar A mí en esta venganza Y a mí me tocó Acabar con la vida de ella Y a mí salve Gracias por ver el video.